Tras 11 meses de inactividad, el regreso de Kea ya es un hecho. Este 23 de marzo lanzará el primer sencillo titulado Eclipse de su próximo álbum, el cual lleva por nombre Serotonina, que fue anunciado de una manera bastante particular en el Lollapalooza Argentina 2023. Vamos a hablar con los pibes en el Lollapalooza, porque me hablaron de mi equipo y dijeron que los de Lolla nos tenían una sorpresa, me tenían una sorpresa, así que veremos. Llevamos hace un rato, aquí estamos. Llevamos, yendo frente al escenario, pasando desapercibido, era el trailer de mi nuevo disco. La inactividad habría sido provocada por un problema personal del artista, quien aseguró haber tenido éxito desde muy pequeño en el género, y hasta entonces no habría dejado de trabajar en su carrera, llegando al punto del agobio y el estrés que le pusieron en duda si en verdad era lo que él soñaba. Es por esta razón que asegura que este nuevo álbum está compuesto desde un lado más sentimental, dejando del lado lo comercial. Empecé a sentir en mi música, de lo que por ahí yo estaba haciendo antes, una monotonía en lo que hacía, y una necesidad de cambiar el contenido de lo que yo estaba haciendo, y por eso también me tomé tanto tiempo, más allá de cosas personales que me fueron pasando, decidí tomarme el tiempo también para darme un respiro en cuanto a la música y buscar como un nuevo norte, literalmente, y empezar a hacer por ahí cosas que nos sirvan más a ambos. Creo que esto ya lo veis que iban en el stream con Nobit hace un tiempo, pero nada, quiero que sepan que porque los amo y que porque entiendo la conexión que llegué a tener con ustedes y ustedes conmigo, siento que les tengo que dar algo mucho más especial y que realmente nos nutra, que a mí me nutra a la hora de componer y de hacer y de sentirme realmente con un propósito firme y que valga la pena y que a ustedes también les sirva de igual manera, porque yo no puedo buscar un propósito tan vacío por ahí como con lo que yo pienso y siento que eran por ahí una parte de mi arte, porque otra parte sé que conectaba también desde el lado que estoy diciendo, y lo que yo buscaba es hacerlo comercial, siento que mi eje comercial era más superficial, y sinceramente siento que eso no sirve a la sociedad y no me servía a mí y hoy estoy como con ese rumbo. El regreso del artista y su superación personal ha puesto contento a varios amigos suyos, alguno de ellos ha sido María Becerra y Coscu quienes hablaron al respecto. La vuelta de Kea para mí es muy importante, es un suceso que estaba esperando mucho, yo soy una persona que conoce mucho a Ivo, a Kea, y considero que va a volver mucho mejor y el tiempo lo va a curar un poco de todos esos problemas internos que tuvo en el proceso. La gente juzga mucho, piensan que es fácil mantener una vida, una carrera musical como la que mantiene él, y no se dan cuenta de todas las cosas que pasan en el medio. ¿Qué opinás del regreso de Kea? Ay, el Kea es más bueno. Creo que va a sacar un álbum, ¿no? ¿A eso te referís? Nada, a mí me pone muy feliz que esté pudiendo sacar música nuevamente, que él esté mejor, este, nada, emocionalmente, viste, que, que, nada, que haya podido superar todo lo que haya tenido que superar y esté de nuevo sacando música, o sea, para nosotros, los cantantes, los artistas, la música es lo que nos mueve. Me pone muy feliz que, que él por fin haya, haya vuelto y esté sacando música. Siento que no hay nada más lindo para un artista al poder volver a sacar música después de tanto tiempo sin haberlo hecho, ya sea por problemas personales o lo que sea. Me pone feliz que él por fin esté volviendo, obviamente. Siento que no hay nada más lindo para un artista al poder volver a sacar música.